Partido Arrestoso, Bestia Negra contra Cholos 07 Parque Alamitos ¿Tienes Cholos? ¿Cuándo? ¿La semifinal? ¡Órale! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Perloquio! ¡De ahí, de ahí, de ahí! Puedo ver. Puedo ver. ¿A dónde? ¿Qué te pasa? ¿A dónde? Sí, porque son de preparación, ¿no? Sí. Es una soma, ¿no? ¿Y eso fue lo que venías? ¿Cuándo llegó? Ahí está, ahí está. ¡Vamos, chapa! ¡Alcánsalo, alcánsalo! ¡Vamos, chapa! ¡Bien, preñudo! 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 y la ganó y 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 No voy a alcanzar a ver de aquí, yo. No voy a ver de aquí. No, es de que no quiere ir a Puebla porque no se quiere perder la semifinal. Vaya la madre. ¡Eso! ¡Voy! ¡Qué mal! ¿Qué fue? ¿Qué fue altito? Sí. Chico caminito. Chico caminito. Chico caminito. ¡Ahí está! ¡Esta es tuya, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Bueno, Luis! ¡Buen hinchoso! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Rochi! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Llamas! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No? ¿No? ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Bien, portero! ¡Ah, te llegan! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Vámonos! ¿Y llegan a poder acá? ¡Sí, Llamas! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Chapa! ¡Vamos, Llamas! ¡Vamos, Llamas! ¡Bien, bella! ¡Bien! ¡Vamos! Boa, Boa Boa, Boa 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 ¿De dónde Rochín? Silbre Cerquear vitro ¿Qué traes, Rochin? ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Bien, portero! ¡Vamos, Nicolás! ¡Eh! ¡Fel, fíjese! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.